Hey que tal truyami, bienvenido a otra cacería de muñe locos y esta vez le daremos unos cuantos tiros a la mini Así que le depositamos los primeros chuchos y ubicamos la garra en posición pues nos percatamos que había un Kai Una vez todo listo decidimos soltar el primer ataque y de repente sucedió Uy papá estaba bien acomodadito eh, círalo, no manches sin el primer tiro, que suerte de perro Y nosotros lo que pensamos que no lo íbamos a encontrar verdad Y la verdad sin pensarlo estos retos estaban eliminados Busterized No manches se ve bien chusco el chiquitillo Así estoy pero continuamos con la cacería Para el siguiente tiro iremos por el peluche verde Y a pesar de que la garra bajó bastante bien y lo prendió para levantarlo Finalmente terminó cayendo Ay es que no se ancló carnal Y aunque definitivamente no estaba en una buena posición le daremos un nuevo tiro La idea con este tiro es que la garra lo puede dejar en una mejor posición Que finalmente así fue porque lo dejó flotando Es que carnal es así es más fácil que lo agarre la garra O sea hay más probabilidad de que se actúe con las extremidades Y ya échale carnal En este caso la garra la acomodaremos un poquito cargada a la derecha porque hay más espacio Si carnal es por eso se fija uno si gira la garra hacia donde y que tanto Porque así es más fácil que le calcules Así estoy y de repente lo prendió Por ejemplo aquí carnal es tan difícil que se caiga el peluche Porque vienen las patas se atorarían con los brazos de la garra Entonces vámonos pejuares Y aprovecharíamos para eliminar este reto Busterized Así que continuamos con la cacería Esta vez intentaremos ir por Ryan Pero definitivamente estaba en un grado más difícil Porque estaba muy cerca de los acrílicos de la zona de premios Y como les comenté el primer tiro es de prueba para ver que tanto gira la garra Así que esta vez nos pasamos un poco Pues si carnal ahí apúntele bien Para el siguiente tiro esperamos que el giro de la garra choque con la pared Pero no se meta Suena complicado carnal es que si lo sincronizan bien Si sale me cae que si Y afortunadamente el brazo de la garra pegó justo donde queríamos No pues si estuvo preciso carnal Así que veámoslo nuevamente No y es que si baja muy bien la garra carnalira Nada le estorbó Una vez trabajado difícilmente se caerá Así que Ryan ya era parte del garage Así que el reto de Kevin quedaría eliminado Busterized Uy papá ya aún hay más Absolutamente toy Y esa vez le daremos un tiro al chango Vamos a buscar nada porque luego el chango sale caro Una vez que medimos el giro Será mucho más fácil poder sacar peluches Uy más estos carnal que tienen que ser medio largas Mira Se clavan de volón pimpón papá Y en el primer tiro finalmente el chango ya era parte del garage Y está bastante curiosillo eh Así es pero continuamos con la cacería Haremos un pequeño corte para sacar más monedas Depositaremos los indechos Y ubicaremos la garra para el siguiente win Oye el otro bien seguro Mira Y una vez todo listo Esa vez iremos por el pandita Ubicamos la garra en posición Y una vez todo listo Soltamos el primer ataque Y de repente nos funcionó No pues si carnal mi respeto La clave es medirle al giro eh Y si sale me cae Y como lo que definitivamente vale es el panda Estos retos quedaron eliminados Super bye Así es poniéndola carnalis Así pasa como sucede Y llegaba el momento de continuar con la cacería En esta ocasión Intendríamos dejar en una mejor posición a Ryan Lo único malo Es que el tigre nos estorbaría Ah pero ya si sale carnal A ver Vámonos Ah la no Le depositamos la siguiente chuchos Para darle una segunda oportunidad Yo digo que le das al tigre carnal La madre le doy ya con eso Desafortunadamente Se nos empezaba a complicar la cosa Haceme caso El tigre Dale al tigre hombre Y te abres paso Le conseguimos un tiro más Pero definitivamente No iba a ser por ahí la cosa Nah pues si no se va a poder carnal Y para que le sigas intentando Mejor dale a otro A ver dale ese robot Que tiene un poquito más de espacio Así que no nos quedaría Más que cambiar de objetivo Le depositamos la siguiente manita Y allá llevamos Y al final No nos terminó convenciendo Uy bajó bastante bien carnal Y no Apenas flotándolo No nos quedaba de otra Más que cambiar de objetivo Nuevamente Esta vez Iríamos por el erizo Ubicamos la gran posición Y lanzamos el primer tiro de prueba Desafortunadamente No pudimos hacer mucho Pues no Pero si quedó mejor carnal Vámonos Échale otro Le echaríamos lo siguiente chuchos Ubicamos la gran posición Y soltamos el siguiente ataque Y de repente Sucedió Pues bajó bastante bien carnal Pero lo malo este es que el lodo se cae A ver si lo prendió Airelo Y a ver si con el rebote No se viene Ala no Airelo Vámonos Y con ello este reto Quedaría eliminado Así es como este erizo Cambió de dueño Pero continuamos con la cacería Esta vez consideramos Que la probabilidad de que saliera En el momento de cambiar de máquina Arre pa Y como ya es costumbre Empezamos batallando Con las monedas No hombre caa ¿Cómo es posible que todavía no puedan arreglar esta cosa? Mi estimado toy Sin palabras Pero una vez que las tomó Iríamos con todo por Melfi Y con un balanceo frontal Lanzamos el primer ataque Desde afortunadamente Solamente lo movimos centímetros Pues será que se está jalando bien la cara Carnal Ya es ganancia Llegaba el momento de hacer uso del segundo tiro Y lo haríamos nuevamente con balanceo Procederíamos a ubicar la garra en posición Y una vez todo listo Decidimos soltar El siguiente ataque Y afortunadamente En esta ocasión Lo pudimos dejar En una mejor posición Uy papá Entró de Lulú Míralo Vámonos Ya está el tiro Y aprovecharemos la posición Para sacarlo En el siguiente tiro Desde afortunadamente Batallamos nuevamente Con las monedas Pobrecito No tiene lana Para arreglarla carnal Y una vez que las tomó Los preparamos para el cien de tiro Y de repente sucedió Uy creo que se clavó carnal Ay no Míralo si lo cargó Vientos Vámonos Y el reto de Melfi De nuestra amiga Carla Quedaría eliminado Master Race Pues si carnal Porque la cangreja no más no Así que otra Melfi Ya era parte del garage Pero continuaríamos Con la cacería Y esa vez Intentaremos ir por el genérico De pantalones rayados Ah si porque eso Dejalo bueno Hemos sacado carnal Míralo Ahí va Vámonos Uy no Desafortunadamente Fallamos bastante gacho Hombre carnal Que no agarre las monedas Y otra vez batallando No puede ser No hombre Si hay alguien de Moñilocos Viendo este video No manches carnal Es neta que se pasan de lanza Arreglen sus máquinas bien Pero bueno Estoy después de tanto Duridale Finalmente tomó las monedas Así que procedimos A ubicar la guerra en posición Y una vez todo listo Decidimos soltar El segundo ataque Y aunque terminamos Clavándonos con el mismo peluche Al menos le pudo dar La mar o meta Ay no manches carnal Ese tiro tuviste bastante suerte Le depositamos los siguientes chuchos Y volvimos a batallar Hombre Nomás se corta mi inspiración carnal Hicimos los cálculos correspondientes Y una vez todo listo Decidimos soltar El siguiente ataque Esta vez con balanceo Y de repente Funcionó Uy papá Creo que se entró bastante bien Míralo Vámonos Directo a la zona de pijuelo Y nos ilusionó Pero definitivamente Le consideramos un nuevo tiro Pues ojalá Toda tenga fuerza La garra carnal Porque si no No hombre Soltamos el siguiente tiro Y nada No pues ya se está complicando Ni para qué carnal Vámonos Porque ya tienes público Y entre porra y porra Lanzamos el siguiente tiro Y de repente Funcionó Uy papá Creo que ese es el bueno Vámonos Me recargo en la pared Y nuevamente Terminó cayendo Pero como no podíamos Decepcionar la audiencia Decidimos darle Un nuevo tiro Y de repente Funcionó Uy pues entró bastante bien A ver si no aplica la de nuevo Vámonos Ahora si ya está Ay que le digo Ay que si se cae Y por poco Se nos cae en el camino Afortunadamente Ya era parte del garage Y hasta aquí Dejaríamos la cacería Pero volvimos al día siguiente Y pues en otra simple vista Que le dieron bien macizo A la máquina A manches Cardan Si le sacaron bastantes peluchillos Totalmente de acuerdo Toy pero afortunadamente Dejaron los squishmallows Jaja chales Par de otos Así que ubicamos la cara En posición Y una vez estado listo Decidimos darle El primer intento Y esta vez por la posición Haríamos un balanceo lateral Uy ojalá si lo deje chido bro Y la cara bajó Lo suficientemente bien Para sacarlo del área Pues aunque sean poderosísimos centímetros Carnal También no importa Del avance Del avance Pero definitivamente Se va en una mejor posición Pues ahora carnal Para luego es tarde Échale Así que nos preparamos Para un tiro más Y únicamente Se nos paró Poderosísimos centímetros Carnal Mi estimado Toy Olvídate de los poderosísimos centímetros Y enfócate en el video Pues carnal Que culpa tengo yo Ser bien dotado De la palabra No obstante Le concederíamos un tiro más Ubícamos la cara en posición Y soltamos El siguiente tiro Y de repente Sucedió Uy papá Se te va a salir parado Solo había que esperar Que no se cayera En el camino Pues no eh No se va a caer Vámonos Y finalmente Este Otto ya era parte Del garage La verdad es que Como batallamos Para tener uno de estos ¿Verdad carnal? El año pasado no pudimos Y ahora este sale en la granel Así estoy Pero continuamos Con la cacería Nos caminamos a la máquina Donde sacamos la guitarra imposible Para ver si ya la habían arreglado Depositamos la primera moneda Y ubicamos la garra En posición Y una vez todo listo Soltamos el primer ataque Y por un momento creemos Que podría suceder Pero nada Pues al parecer Ya quedó el puro tiro Que era mami Decidimos darle un segundo tiro Desafortunadamente No nos convenció Así que volvamos A cambiar de máquina Así que regresamos A la máquina Donde estaba el otro Otto Y por la posición Aquí es recomendable Hacer un balanceo lateral Así que nos preparamos Y lanzamos el primer ataque Desafortunadamente Aunque no pudimos hacer mucho Terminó haciendo un movimiento Medio raro la garra Pues no la ves muy complicada Carnavio Que si no Para el siguiente tiro Utilizaremos un balanceo frontal Para ver como funcionaba Desafortunadamente No funcionó para nada Pues si funcionó para algo carnal Para que te des cuenta Que si no es un zoom No obstante Saldremos de dudas Con un tiro más Le echamos los siguientes tuchus Y ubicamos la garra En posición Y nuevamente Iremos con un balanceo lateral Desafortunadamente No pudimos hacer mucho Aunque lo movimos Algunos centímetros Pues sabes algo carnal Yo creo que en el siguiente tiro Si sale algo interesante A ver dale Para el siguiente tiro Lo haríamos normalito Y ver que sucedía Lanzamos el siguiente ataque Y afortunadamente Lo pudimos sacar De la zona Uy no manches carnal No me hubiera esperado jamás eso Así que definitivamente Este era el momento Que tanto estábamos esperando Pues ahí está Ay ya para que salga carnal Vámonos y velo Ay estufas corte Ay la no Desafortunadamente Fallamos bastante gacho Hombre carnal Tú tranquilo Ya está bien Ya está bien Ya está en una mejor posición Dale Nos preparamos para el siguiente tiro Y de repente sucedió Que lo levantó Pero desafortunadamente Solo para dejarlo caer No 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 manches carnal Pero afortunadamente Aún estaba En una excelente posición Pues es que el problema Es que está de lado Y es más difícil Aún así nos preparamos Para el siguiente tiro Pero nada Ya A ver si no se complica Ahora carnal No manches Y no nos queda más Que prepararnos Para un nuevo tiro Y de repente sucedió Uy que esta sea la buena Que esta sea la buena Que esta sea la buena Uy si es que lo dio Si es que lo dio Este va a caer No manches Y volvió a caer No manches Lo sin este no lo sacas Ya no te voy a caer Así que le echamos Lo siguiente chuchos Y ubicamos la garra En posición Y de repente sucedió Uy padrino Ahora sí Entró con todo Vámonos Ahí está Si se caía Por lo menos cayó adentro Vámonos Y ahí está Ding 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 We have a winner Y con esto daríamos Un pierrotazo A los retos de la prehistoria Oldies Felicitaciones anticipadas Para subir al canal Pásate la chido Te deseamos un feliz cumple Desde el garage Pero continuamos con la cacería Y esta vez Iríamos por Yoldy Así que le echamos Los primeros chuchos Y ubicamos la garra En posición Y una vez listo Soltamos el primer ataque Y de repente Y para nuestra sorpresa Sucedió Y empezar del balanceo Y el primer tiro Ya era parte del garage Así que por lo pronto Cambiaríamos de máquina Y en la estación de al lado Nos encontramos con una momia Así que le daríamos Unos cuantos tiros Desafortunadamente Los brazos de la garra Se atoraron Y nos fastidiaron El momento Así que desafortunadamente Terminamos contándolo Como tiro perdido Así que no había más remedio Que echarle otro chucho Ubicamos la garra en posición Y una vez listo Soltamos el primer ataque Desafortunadamente Sin fuerza Pero definitivamente Como estaba en una buena posición Le daríamos un segundo tiro Y de repente Sucedió Y el reto de la momia Quedaría eliminado No olviden carnal Es que los retos Ya son para los peluches De la nueva temporada Los que hayan podido No hayan podido sacar Pero que estén vigentes Y eso lo hacemos únicamente No para fastidiar Sino más bien Para que los nuevos cazadores Puedan ir creciendo A la par de nosotros Si ya no se vale De que te reto Que sea que es uno verde Uno plateado No Los que están activos Para saber también Cuáles están en su ciudad Y cuáles están en la de nosotros No manchen Dicho esto Continuamos con la cacería Y eso es iríamos por Vlad Y por un momento En ese intento Queremos que ya la parte del garage Desafortunadamente Termino cayendo Ay bueno Al menos quedó en una buena posición Carnal Así que aprovecharemos esto Para centrar bien la garra Y lanzar el siguiente ataque Y de repente sucedió Que lo levantó Pero volvió a caer Uy así ya se complicó El asunto No man Nos preparamos Nos preparamos para un nuevo tiro Pero nada No pero si va bien Carnalira Si lo agarró Y nos preparamos Para un último tiro Si este no salía Nos olvidaremos Completamente de él No se comentamos A ese peluche Y lanzamos El siguiente ataque Y de repente sucedió Uy a ver si con el balanceo No se cae Carnal Ay no Se mueve demasiado Vientos Y finalmente salió Aprovechamos para mandarnos Saludos Hasta Argentina No es un peluche Completamente rojo y negro Pero al menos tiene la capa Saludos para toda la raza de allá Y llegaba la hora De cambiar de máquina Aunque realmente Lo único interesante Sería Alba Así que le concederíamos Un par de tiros Ubicamos la garra en posición Y soltamos el primer ataque Únicamente lo pudimos Cambiar de posición Dos pasos cortos Pero firmes Carnal Así que nos preparamos Para un segundo ataque Ubicamos la garra Y soltamos El siguiente tiro Y de repente sucedió Que lo levantó Para dejarlo caer Uy creo que ya quedó peor Carnal Así no Y no nos quedaba De otra más que arriesgarnos Así que ubicamos la garra En posición Y soltamos Un siguiente ataque Y de repente Nacha la cucaracha Es que se fuiste muy a la izquierda Carnal Les dale más para la derecha Así que corregimos curso Y soltamos el siguiente ataque Y de repente sucedió Uy a ver si no se cae Ay se va a caer Y no Vámonos Y con ese win Damos por terminada la cacería No sin antes mandar Algunos saludos Ay mero carnal Date con los parroquiales A todo lo que da Vámonos Mandamos un saludo Para Enrique Para Antonio Para Jacqueline Para Cristina Para Julio Y para Pablo Saludos para ustedes carnales También quiero mandar un saludo Para Sandy Y para Jimena Un saludo para ellas también Si te gustó el video No olvides dejar tu like Además suscríbete Para que no te pierdas Nuestro contenido Nos vemos en un próximo short Over and out